Si buscas los mejores juegos los encontras en G2A.com mira el enlace que te dejo en la descripción Muy buena gente como están chicos soy Dispa86 y en esta ocasión estamos aquí en Operating Now para jugar una nueva aventura aquí vamos a ver qué tal sale les recomiendo que miren este vídeo en alta definición como también les invito a que miren la descripción de mi canal donde tienen acceso a mi twitter y a muchas más cosas vamos a hacer esta vez una operación de escoliosis o sea ese problemita que en la columna que impide algunos hacer montones de cosas y a mí me ayudó mucho la escoliosis en cierta forma a no hacer gimnasio durante la escuela y bueno y siempre tuve problemas con un querido profesor que le mando saludos a mi querido profesor Maimone que era el que me vivía volviendo loco porque no podía hacer y que él quería que igual hiciera gimnasia así que bueno vamos a ir a la operación en sí dice que este juego contiene representaciones gráficas no sé qué es bueno me dice que me presenta a Lisa ella tiene una escoliosis esto le produjo la mala postura y ahora está empezando a provocarle bastante dolor debemos operarla de inmediato tenemos que hacer una función una fusión espinal wow ven él ahora ya lo puse en español en el anterior estaba todo en inglés y era un desastre que así bueno vamos a ver qué sale y si creo que tenemos tenemos que llevar nuestra fotografía aquí es obvio la imagen de la columna vertebral definitivamente tiene una forma anómala bien ahora la tenemos que llevar al lugar donde le vamos a hacer la operación de columna pero primero tenemos que agarrar una jeringa agarrar una ampolleta anestesia pinchar la ampolleta cerrar la anestesia y enterrársela en la vena ahora bueno vamos a ver bueno ahora vamos a esperar unos segundos para que surja efecto esperamos bien ahí que dice que debemos esterilizar bien entonces para esterilizar tenemos seguro que agarrar la pinza esto agarramos aquí y ahora sí tenemos que hacer un rotulador 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 destornillador inyección rotulador marcar marcar y llevar para abajo bien vamos bispa que se puede ahora dice que tenemos que hacer la perdulador y la primera decisión vamos a la sangre ahora enterramos sacamos sangre bien empezó el tiempo ahora tenemos que separadores bien debemos el torno para hacer seis performaciones en el hueso torno 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 ahora ahora bajo la metálica en la mesa ah 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 y ahora acá Bien, ahora recoge los tornillos de la mesa Ponemos un tornillo Ponemos el otro Uy, le tiene que meter metal en la espalda Pobre mina Bien Ahora antes, tornillador Bien Vamos a pularte a disparar porque se va a morir Ay, ay, ay Estamos atornillando una espalda Ay, Dios Parece otra cosa esta Ahí se le empezó Bien Recoge los sujetadores de la mesa Sujetadores, sujetadores Bien Y tocamos acá Uy, uy, uy Le estamos acomodando la columna Y siempre que uno está grabando Tiene que pasar un ómnibus Bueno, ahora que Selecciona las pinzas de la mesa Pinzas, pinzas 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 Acá Vamos a colocar Ajá Sacaste un hueso La jable de fusión intersomática de la mesa Tiene Intersomática Supongo eso Bien 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 Las vallas metálicas Debe ajustar las vallas metálicas Debe seleccionar la llave Bien Parecemos el mecánico de espalda El compositor de huesos Bien Supongo que ahora que vamos a sacar esto Vamos bien el tiempo Ahora debemos Supongo que vamos a usar la aguja El hilo Y coseremos Bien Bien Hemos hecho algo bueno Hemos ayudado a una persona A que se cure Que así que Bueno chicos Si les gusta Como les ha gustado El anterior episodio Acompañen Con un like Si quieren continuar Con Objet no Y nos veremos En un próximo gameplay Antes chicos Quiero comentarles Que esta semana También subiré Minecraft Modo historia Ya que Han puesto disponible Un capítulo nuevo Que así que No sé si va a ser El día miércoles Pero Si no va a ser El día jueves Para Poder poner El modo historia Vamos a ver Si lo podemos hacer Corto No muy largo Para que O sea No de muchos episodios Pero si Ver si lo hacemos En dos veces Nada más Para que Podamos continuar Con la programación habitual Así que Sin más chicos Me despido Y nos vemos En un próximo gameplay Chau chau